¿Se acuerdan que hace muchísimo tiempo les hablé sobre lo dañino que era consumir este caldo de pollo, ya sea en polvo o los cubitos? Y nadie me hizo caso y todo el mundo me dijo, yo siempre cocino con eso y no me ha pasado nada. Pues bueno, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor los puso a prueba y estos fueron los resultados. Se analizaron diferentes consomés de pollo de diferentes marcas y se encontró que el 100% de estos productos no se apegan a la norma oficial mexicana 603, ya que no contienen el mínimo de proteínas y grasas requeridos. Los productos tienen como primer ingrediente sal, no contienen un aporte significativo de nutrientes, contienen cantidades importantes de glutamato monosódico, se los dije hace mucho tiempo, el cual está relacionado con dolores de cabeza, sudoración, mareos, contienen saborizantes artificiales, colorantes y sobre todo un alto contenido de sodio, que puede dañar la salud especialmente de aquellas personas que padecen de hipertensión.